Tú con tus mentiras y creías que te creía Pero no te diste cuenta que era yo quien decidía Pero a la etardía no pretenda que voy a llorar por ti Pero a la etardía no pretenda que voy a sufrir por ti Porque tú eres bandida, hay una loca decidida Ay, no le tienes miedo a nadie Porque tú vas pa' encima decidida Tú eres bandida, hay una loca decidida No le tienes miedo a nadie Porque tú vas pa' encima decidida Tú vas pa' encima siempre te rima, todo en la esquina Saben, tu vida no es malo, baby, esa es tu vida Pero en mi cama ya no respira, no vuelve Más a mi corazón que no quiero, más sufrí por tu amor Dale, baby, que así es mejor, mejor dale, baby, que estás cabrón Uh, 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 uh uh, 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 uh Porque tú eres bandida, hay una loca decidida Ay, no le tienes miedo a nadie Porque tú vas pa' encima decidida Tú eres bandida Ay, una loca decidida No le tienes miedo a nadie Porque tú vas pa' encima decidida Tú con tus mentiras y creías que te creía Pero no te diste cuenta que era yo quien decidía Pero ahora es tardía, no pretenda que voy a llorar por ti Pero ahora es tardía, no pretenda que voy a sufrir por ti Porque tú eres bandida Ay, una loca decidida Ay, no le tienes miedo a nadie Porque tú vas pa' encima decidida Tú eres bandida Ay, una loca decidida No le tienes miedo a nadie Porque tú vas pa' encima decidida Oh, 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 yeah Gómez Porque tú vas pa' encima decidida Producido Gracias por ver el video.